Chobaca o Catatán Paracú 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 No necesito sentirme en la vida En la vida de ti es así Mejora, mejora de mi alma En cada momento, en la vida En la vida, mejora, mejora Mejora, mejora, mejora No me dañeca, no me dañeca en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!